Música 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 I ti si na mufo nena, na luto la dovo neneyma, dovo bello si kwa Losi si na mufo neneyena, na tola baraka neneyma, baraka bello si kwa Losi lolo, ilolo te se yena Losi fomfana terele, Losi, moti tere ke moti tere la I tere le, ia wati si la, Losi tere le ameriki Fondason losi, ibura yim losi, ne te mokan la me Mujem osi wara tere,или yaya wara tere Dua molling losi gos, ok La ni ya tere yaya, yaya wara teme Losi tere toe jamfalar, na tolaed baraka yibested Losi tere ke joining, losi tere ke disappeared La Bala de la Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala 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 de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala 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 de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala de la Bala La Bala de la Bala de la Bala de la Bala Américano, aifana kanuba lula Nemo me mafala, bocana la kanula Dua wuba mafosa Fona solo si Iburayim fofana Dua wube losivo Fere danlilu demebali Yatimenu demebal Misikana nu demebali losi Ibrahimu losi fofana Fofana kanidyo Ne waton losi wo Ameriki Losi kana mwokan la me Mwokan me kanu do mansa Abevistro do mansa Chia fila manatiliya do mange Obafo be nyonfe Mousson fila manatiliya do mange Obafo be nyonfe Eka losi lo Fofana kanidyo nyananima Ameriki do koloka Mhmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmh Mwokyan ma disigwe sigwore Mwokan mi fade nananama ki direkve goye Losi fofana, alema kereka ma shieda Ako abaranebe moho muna ufa Ayebara kebara, ni moho barana Ibeti bifadelo kakasura makadire kiboye Fofana kanijomu safadera suma abedema lola Medua ukiye, nisavo, chugusavo alakisavo ukiye Alakile imenakile chugula moruma Moussa fa medanya losi Fofana kanijomu safadera suma abedema lola Ameriki, Ameriki, Ameriki latine kaluya losi Jeli dekoloji yale losi Aliti siluji yale losi Medanya, medana lola Fofana la, fofana la, fofana la Aliti siluji yale losi Aliti siluji yale losi Aliti siluji yale losi ¡Suscríbete al canal!